Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy les voy a enseñar que hacer para la muda de los pájaros, necesidad y por qué ocurre pues os voy a explicar por qué mudan los pájaros, primero, los pájaros mudan cuando más sol y temperatura hace ¿por qué? porque así no necesitan frío cuando se recogen los árboles y así empiezan a mudar es más, cuando hace calor es cuando está la semilla ya semidisuelta, semidisuelta, perdón, semiseca y ya tiene mucho más alimento y le permite menos volar y tiene más aminoácidos ¿qué es lo que le hacen falta ahora? le hacen tres, le hacen falta proteína y aminoácidos le hacen mucha falta proteína y aminoácidos, ¿por qué? y salen minerales, ¿por qué? porque en el cambio de plumas lo que necesita es proteína para crear los nuevos tejidos, nuevos de plumas al soltar y crear los nuevos, los aminoácidos que se encuentran en las frutas y las verduras que son los 20 proteínas, por eso digo aminoácidos y proteínas van relacionados y las salen minerales que como siempre que también están las frutas y las verduras primero os voy a decir lo que yo utilizaba, yo utilizaba productos yo la cantaxantina la utilizaba para los paros color rojo y el betacaroteno eso le amplía artificialmente el color increíble el color, estamos hablando para pájaros y la luteína también que está hecho de alga, luteína se llama para los factores amarillos, viene de una alga mineral y ahora voy a explicar lo que yo utilizo mira, yo utilizo el prebotol 43, vitamina más aminoácido que es lo que está mucho falta, aminoácido esto es comprado, también hay un producto que se llama electrolito P me parece que era, que también valía que lo que te era aminoácido para el cambio de plumas y ahora os voy a explicar lo que hago yo de forma natural esto es lo que yo utilizo, lo que utilizar yo utilizo mira, necesitamos para favorecer el color de las plumas primero alimentos ricos en caroteno ahí está, rico en caroteno como todo lo que sea de color rojo o color amarillo o naranja tiene mucho caroteno como la sandía, el tomate por ejemplo también utilizamos mucho la zanahoria ¿eso qué hace? cuando vamos a la playa utilizamos, bebemos zumo de zanahoria o de tomate para ponernos más morenos ¿a ello qué le hace? la pigmentación de la pluma lo pone mucho mejor ahora que, ahora os voy a enseñar mi truco, mi truco casero agua, aquí tenemos el agua, ¿no? y utilizo esto, vaya, esto que he comprado esto es glicerina, glicerina y esto es unos polvos que yo utilizo para el brillo que son estos, es una cucharadita por litro yo utilizo cinco vaya, si no tenéis, no pasa nada pues si no tenéis, no pasa absolutamente nada pues esto es un producto, yo lo utilizo a ver, no lo voy a utilizar esto es lo que utilizo yo vinagre de manzana tenemos aquí unos 10 litros de agua con una cantidad, un 10% más o menos un cuarto vinagre de manzana para el brillo esto que hace le da mucho, mucho brillo y quita los insectos porque no aguanta el olor del vinagre de manzana vinagre de manzana de toda la vida y con el... ya que estoy, mira, al final lo que utiliza y se van a dar un bañito le echo una por litro uno dos tres y cuatro si no tenéis este producto no pasa absolutamente nada con los otros tíder y esto directamente a que se bañe como vemos aquí siempre pongo ahora que es verano fruta y verdura para que veáis la temperatura que hace aquí fuera hace 44 grados aquí hace 33,1 esto es que se mueren de calor literalmente y aquí le llenamos la cacharra de agua y a bañarse con que hacemos esto le damos brillo y a la misma vez le quitamos los insectos y con esto y las frutitas y las verduras que le damos naturalmente le viene estupendo y las vitaminas lo que pasa es que las vitaminas no las puedo utilizar porque como son paro de canto yo no lo puedo encelar porque después del canto se van y no valen y así a todo así a todo le damos todo y en cinco o seis en un minuto empezar a bañar a bañarse y ahora lo lo grabo ya se están bañando ya se están bañando ya se están bañando el agua incolora además el producto que se hace no es tóxico ni nada se los puede ver perfectamente lo que le da brillo otro antes de irme este es el truco que poca gente sabe glicerina esto es glicerina líquida glicerina que dirán no pasa una bomba no 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 glicerina líquida uno de los trucos que utiliza cuando va a los concursos de plumaje es un litro de agua le echa seis gotas de glicerina de esta cantidad y lo pulveriza al canario le deja la pluma super esponcosa super bonita super brillante muy pegada muy bonita pero solo se puede utilizar una vez por si veis el curso de plumas o exposición para que lo sepáis con glicerina que lo tengo aquí echado pero eso es glicerina se echa seis gotas se pulveriza al canario y se seca y lo deja perfectamente yo le he hecho seis gotas por litro cada uno le echará pero si no sabéis esto es uno de los mejores trucos que le dé las plumas mejor pues está otra amigo de los canarios está otra amigo de los timbrados